Anda tomada, anda tomada y no aguantó. ¡Qué cuero! Dígale pues, dígale pues. ¡Tule, culero! Andaba tomada y iba a vomitar. Todos la bajaron. ¡Muy aburrido! ¡No, no, no! ¿Está más reciente aquella? ¡La de Santa Ana me gustó más! Le miraba más alocado, más rojo. ¡No, ya! 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 ¡No, ya, pues! y eso es todo y eso es todo que poquito le dieron a eso yo yo que es mejor que vaya más y en poquito vámonos pero adónde adónde está la fila para para comprar gracias y usted vendiendo agua ay pero es que no ando monedas en la mano que voy a pasar ay yo que dión agua yo harán las monedas allí en la mano ahora está la fila hijo de puya es cierto aquí van las filas no pero ya están pasando ya están pasando entonces ve mira pues cómo va la fila ya dejábamos que ellos pasaran ah ok 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 hasta que me quebró hasta que llega ya no hay nada pero fue de los tiques faltan los tiques pero yo voy detrás de ustedes porque ahí quiero estar adentro levanta la mano que se va a subir al tagadas yo no solo ustedes van a llenar el tagadas Angie la vez pasada se subió la Angie no te caíste no te caíste no te caí a mi si me llega a subirme a mi me gusta pase pase a una 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 que es cierto y Mary usted dijo no tengo falta ella dijo en el ciclo en campo los pajas pajera es usted pajera porque se va al caballo pero que es que es que anda azurrando que hagan unos perros exagerados agacharme a ver para el caballo hay que ver donde viene donde viene ahorita viene para acá como que si no me necesitan una purga de verdad tomalo no 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 hay hay como le hacen hay que tener pulso en el ojo hay 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 la de rosado la de rosado la de rosado la de rosado como le haces y ya subo hay 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 yo veo que la de rosado ya quiere vomitar hay 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 huela en youtube lo puedes encontrar como el salvador 4k también en tiktok como short el salvador 4k y en instagram también como short el salvador 4k en facebook como el salvador 4k no, no me gusta, estoy muy aburrido no me gusta, no me gusta no me gusta estaba mas potente si y la parvis ah ya esta la parvis si el sapo como se ve te quiere el sapo ah! se ve ah! 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 er ah! ah! y no se va a subir no se quería subir y no se va a subir no pero podemos esperar ellos esperaron somos 20 todos cabemos a la otra para la otra pero pasen desgraciado yo agua nadie también huela su sol toda la plaga ahí en el tangadás huela pero veo más emocionadas las mujeres que a los hombres pichos y miedo tienen pues ay si yo si ustedes si me acaban de comentar no tienen miedo me acaban de comentar que no te quería subir no porque como ellos dijeron solo 20 había unos 20 no no cuantos hay choco 48 imagínate cómo le vas a subir más barato que satán de verdad como dicen para que en esta edad no hay que montarse con un gordito con un marica porque lo va a tener hasta me viene a preguntar el chamaco que lo maneja medio y hazlo loca como ustedes viene decirle como si se lo voy a ahogar no yo también le iba a decir que las socara estas dos no claro claro salir de la baranda va a decir que estas presas tómalo famosa la perra decíle otra vez salir de la baranda como que estuvieras presas estúpida quítatelo Lesslie te van a ir volando no me importa yo soy una no pero te va a quitar el glamour claro estúpida te va a quitar el glamour cuando te cuando te lo rompan no no me lo rompen ok y tu barbie renueva que paso te quitas de los lentes ya va mi amor amada mira ya al amor gracias gracias pues la que es de ti al ayme mire no como la barbie de ay dale con el palo dale con el palo gracias 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 esta hermosa cama yo no se si ya estaban así así de gente o ahorita porque ven que ya van la barbie no para que graba ahhh me dijeron que la llevan a grabar que la llevan a grabar que la llevan a grabar que la llevan a grabar